hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver una aplicacion que va a convertir tu telefono android en un sistema aun mas inteligente o mas eficiente podríamos llamarlo y esta aplicacion es muy util para estudiantes con poco tiempo libre y tambien para personas que no esten estudiando basicamente lo que hace esta app es ahorrarnos tiempo a la hora de pasar a documento de texto cualquier texto a papel que veamos si por ejemplo tenemos que hacer algun trabajo y necesitamos hacer un copia y pega rapidamente pues lo escaneamos con esta aplicacion luego seleccionamos la parte que realmente queremos copiar y luego ya lo compartimos con la aplicacion que tengamos instalada que podria ser un editor de textos por ejemplo si no tenemos el papel delante pero si una foto en la galeria pues la seleccionamos y simplemente dejamos que la aplicacion lo escanee y ya estaria listo para compartir el texto o compartirla como dije al principio del video no solamente sirve para estudiantes pues esta aplicacion es capaz de detectar los numeros de telefono cuentas de correo electronico o enlaces web para simplemente con un par de toques de pantalla poder llamar a un numero o tenerlo agregado a nuestra agenda o enviar un email sin necesidad de copiarlo pues la propia aplicacion detecta el texto como una cuenta de correo electronico y automaticamente nos envia esa direccion email a la aplicacion que tengamos como gestor de correos electronicos podemos hacer todo esto sin necesidad de pulsar el boton de hacer fotos activando el modo automatico que va a hacer un escaneo continuo examinando en todo momento el texto que tenemos delante como ya digo una aplicacion bastante util que nos facilita muchisimo el agregar un numero de telefono o copiar un texto de un libro y pasarlo a un documento de texto bueno pues esto es todo por hoy espero te haya gustado el video si es asi pulsa like nos vemos en otro video